Bienvenidos, ecuavisa.com les presenta las más importantes noticias del día en su segmento Noticias en un Minuto. Se conoció al tercer integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información que creó la Ley Orgánica de Comunicación. Se trata de Paulina Mogrovejo, que es la designada por la Defensoría del Pueblo, y con ella solo faltan dos representantes más. Salen a la luz más detalles sobre el accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de San Francisco, en el que murieron dos adolescentes de nacionalidad china y otras 182 personas quedaron heridas. Según la Aerolínea ASEANA, el piloto de la nave tenía apenas 43 horas de vuelo. El Ministerio de Finanzas presentó la proforma presupuestaria para el resto del año. El monto supera los 32.000 millones de dólares, cantidad que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional. Un alto porcentaje de este presupuesto será invertido en grandes proyectos estratégicos. Una localidad de Quebec llora la muerte de cinco personas a consecuencia del descarreglamiento de un tren cargado de crudo. Los habitantes del pueblo siguen preguntándose cómo es posible que un convoy de 72 vagones haya podido salirse de los rieles. Encuentren toda la actualidad informativa las 24 horas del día en ecuavisa.com Gracias. 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 Gracias.